la ropa y bueno pues todo todo funciona a la perfección para los profanos en la materia es decir que en el relevo de estilos el orden de los estilos no es como como en la prueba individual sino que se nada primero la espalda porque claro tiene salida de espalda desde abajo luego se nada la braza luego la mariposa y finalmente cierra el troll podría ser catastrófico si tuviesen que realizar la salida más complicados a la mitad y ahí ese orden se acaba con él con el troll en la salida puede haber un desfase de menos cuatro centésimas desde el toque del que da el relevo hasta el que lo toman despegue de los pies no puede ser mayor de menos cuatro centésimas respecto al toque en la placa entonces hay un sensor tanto en la plataforma de salida como como en la placa de el cronometraje electrónico que te calcula cuál es esa diferencia antes se hacía a ojo de buen cubero el árbitro veía si se había movido antes y le parecía que se habían despegado los pies de la plataforma o no y ahora pues ya está todo controlado a nivel electrónico lo cual hace mucho más justo el deporte pues ahí está lo que les comentábamos la el orden de salida en la que va a ser la penúltima prueba del campeonato que al final se ha pasado muy rápido empezamos el día 14 de noviembre es decir el pasado jueves y estamos ya cerrando dos últimas pruebas el 4 por 100 estilos categoría femenina primero y después categoría masculina ya solamente con las series con las series más rápidas efectivamente vamos con un poquito de adelanto respecto al al planning inicial excelente organización de de la realización para las familias recalculan la llegada para no se enciende el ordenador y se lo pierden hay que ir siempre con cinco minutos por si acaso de ante la mente luego lo podrían ver y es lo bueno de la plataforma de la liga sports que todo lo van a tener si no lo han podido seguir en directo queda guardado y en el caso del campeonato de españa pues lo van a agradecer porque hay muchísimas pruebas bueno pues la espalda buena salida por la calle 8 del barcelona con mireya pradel y paula rodríguez del canoé también ha salido pero bueno tenemos aquí a áfrica qué probablemente y a pesar del cansancio que puede arrastrar de la cantidad de pruebas que han dado pues sobre el papel debería ser ella la que diera el relevo en primer lugar a su bracista para el que está aguantando muy bien por la calle 8 pero empieza a aparecer áfrica por la 4 también por la calle 5 y para la seco y paula rodríguez fantástica también efectivamente la nadadora del año 2002 del canoé pues muy buen subacuático y áfrica y paula que van a entregar casi a la par yo creo que incluso por delante paula vamos a ver igual le quita la mejor marca nacional de 17 años a áfrica 1 0 0 0 7 está cerca pero y en braza que tenemos en el agua evelyn álvarez por el metropole paula garcía por el canoé sara larat del gredos jessica val del san andreu laura díaz del sabadell hay no a martín del vidasoa ea ri alcauzar del mediterráneo y adriana aznar del barcelona que viene está aguantando el canoé con paula garcía no es fácil aguantar a jessica val y vamos a ver si el canoé no da una sorpresa también por la calle 2 el san andreu que va y con pues la grandísima bracista jessica val del canoé están plantando cara al san andreu muy jóvenes las dos 2002 para paula rodríguez paula garcía del año 99 y bueno luego tiene nadie a nadie a gonzález en la siguiente en la siguiente posta terminará carmen herrero lo cierto es el tipo de canoés muy completo también pero aguantar a san andreu no es fácil y ahí está es aguantando a jessica val bueno bueno el canoé están dando magníficamente turno para nadie por parte del canoé y turno por parte de san andreu para alba guillamón por el metrópole están dando la ya quintilla en el gredos están dando irene verbel en el sabadell judith ignacio en el vidasoa 21 amaya cendolla y por el mediterráneo sáramoés y del barcelona maría cerezo el único problema para el canoé es que si llegan igualadas a la última apuesta es un niño claro pero bueno oye no pero sería una gran noticia ya plantar cara de esta manera ya dice mucho de esta nadadora no se saca un poquito de ventaja ya nadie a para carmen sería perfecto pero es que alba está también inconmensurable muy bien alba guillamón en estos 25 y vamos a ver cómo termina si tal vez alba es el nombre un poco menos famoso de san andreu ha hecho un volteo espectacular ahora un tercer volteo que vamos de miedo ese plano que es perfecto para ver un poco más de manera más verídica la diferencia y bueno la última apuesta que es para lidón 3 0 7 19 entrega alba y lidón salta carmen herrero por el canoé selena durán por el metrópole carla lanza del gredo san diego marina garcía nadando la el crol en el sabadell mayalen saez del vidasoa seldo menek del mediterráneo y mónica ramírez en el barcelona el oro y la plata que parecen decididos el bronce lo que no está nada claro por la calle 3 el gredo san diego por la calle 5 el sabadell peleando ahí entre carla lanza y marina garcía también muy interesante esa esa lucha no porque el sabadell es un equipo que tradicionalmente ha tenido muy muy buenos relevos y bueno el gredo san diego que ya sabemos que es un club relativamente joven que tiene su origen en unos colegios de madrid 400 43 para el sal andrew pues es mejor la mejor marca de todas las series no es de que se confirmen lo sé que hay que esperar porque se puede haber a veces hay descalificaciones pero bueno y le dan tercero 405 47 para cerrar el podium el canoé de carrerón con nadadoras muy jóvenes además si se han tenido unas dos primeras postas muy muy valientes y bueno que no les ha importado los nombres que hubiera en la calle 4 ni ni resto de calles